A partir de hoy, el Gobierno Nacional habilitó la aplicación de terceras dosis o dosis de refuerzo para la población entre los 18 y 49 años. Esta se haría seis meses después de haber culminado el esquema al aplicarse las segundas dosis. Vamos a empezar a aplicar dosis de refuerzo de manera gradual a personas que están entre 18 y 49 años de edad, para que este refuerzo también nos sirva a nosotros para proteger la vida y avanzar en la vacunación y poder enfrentar cualquier adversidad que pueda representar aumentos en contagios. La aplicación de estas dosis de refuerzo se hará de forma progresiva, es decir, cumpliendo con el orden que se estableció en el Plan Nacional de Vacunación. Desde este 24 de noviembre iniciará la población perteneciente a las etapas 1 y 2. Esto quiere decir, todos los trabajadores del área de la salud entre 18 y 49 años de edad, toda la población que trabaja en funerarias, en servicios de vacunación, técnicos y epidemiólogos de entidades territoriales, médicos tradicionales y sabedores ancestrales, pilotos y tripulaciones nacionales y transporte aéreo internacional, población que iniciará su vacunación de refuerzo a partir del 24 de noviembre. El ministerio también explicó que a partir del 21 de diciembre iniciará la población perteneciente a la etapa 3. Esta población incluye todos los docentes de educación básica, primaria, media y universitaria, los directivos y el personal educativo, las fuerzas militares y la policía, la guardia indígena, el personal de la fiscalía, personal de migración colombia y todos los agentes sanitarios que trabajen en territorio. A partir del próximo año se iniciará con la aplicación de las dosis de refuerzo de las personas de la etapa 4 a partir del 18 de enero y de la etapa 5 desde el 16 de febrero. Esta población iniciará también su vacunación de refuerzo en ese momento e incluye personas privadas de la libertad, cuidadores institucionales, habitantes de calle, todos los que son controladores aéreos, tripulación de barcos internacionales y todo el talento humano de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Por último, iniciaremos la vacunación de la población de refuerzo en la etapa 5, el 16 de febrero, que incluye a toda la población de 18 años en adelante que no haya sido vacunada y que no pertenezca a los anteriores grupos. Cabe recordar que las personas podrán elegir continuar su esquema con la misma dosis con la que inició o cambiar de biológico por el de Pfizer, Moderna o AstraZeneca.